muy buenas que tal como va eso vamos a presentar otro mod que se publicó ayer también después de un mes y pico para una mierda de mod porque es una tontería de mod 20.000 pegadas nos han puesto 40.000 se me ocurrió haciendo contratos de rosca fíjate tú lo más sencillo por eso las fotos son de lector hice el contrato no tenía nada que hacer porque de día se ven muy bien las rocas pero ese contrato lo empecé yo por la noche y el uso de pin entonces pues no se ve no se ve muy bien qué es lo que hice y vamos a poner una una farola de esas por ahí son 200 pavos el contrato son no sé cuánto y cogimos esto vale 20 euros después te devuelven 10 y así sucesivamente buscando la lanterna y donde te ponga pues la coloca pero no sólo eso sino que ahora pues nos podemos ir aquí y visitarla directamente para saber dónde está además de nos metemos en el modo este la marcamos le podemos cambiar el nombre roca 1 para qué sirve eso de cambiar el nombre aparte de que se vea aquí pues por ejemplo obtenemos un campo pues simplemente podemos marcarlo lo ponemos por donde nos parezca en nuestro campo evidentemente y tener ya esto para marcarlo vale podemos visitar el campo cambiar nombre campo hierba norte campo hierba 1 por ejemplo y aquí pues tendríamos el campo de hierba 2 y aquí pues tendríamos el campo de hierba 2 a mi punto de vista es útil la verdad es que es útil aunque su principal de ésta era yo todavía tengo aquí la baliza para los árboles y tenía que pintar a cortar árboles y demás y para para marcar que es lo que es baliza colocable para todas esas cosas que tú quieras marcar vale nada más chavales un saludito y espero que os sirva bye y y y y y y